¿Qué es la fuerza sobre los partidos políticos? ¿Qué es la fuerza sobre los partidos políticos? ¿Qué es la fuerza sobre los partidos políticos? Lo que hoy le urge al pueblo de México, pero sin duda lo requiere y lo requiere después de haber apostado por una transición que terminó exclusivamente en alternancia. Lo requiere el pueblo de México por haber apostado a cambios que terminaron en un gatopardismo, haciendo todavía peor lo que era peor desde antes. Haciendo que no cambiara lo esencial, haciendo pequeñas modificaciones de forma, de gusto, a tono con la mercadotecnia y con la presentación electoral. ¡Qué bueno que nosotros no vamos a votar en ese sentido! A promoción de nuestro grupo parlamentario en el Senado de la República, desde el 25 de abril de 2007, comenzaron los trabajos en la búsqueda de acuerdos que permitieran avanzar en una reforma del Estado. Que ensancharan el horizonte democrático del Estado nacional, su legitimidad y su eficacia. Por eso, desde entonces han sucedido tantas cosas. Queda constancia de las múltiples opiniones e intereses que se mueven cuando de transformar el Estado se trata. Múltiples intereses que tratan que quede exclusivamente lo que puede convenirles, no lo que le convenga al Estado mexicano. Tratan de modificar sólo lo que conviene. Diversas voces se alzaron desde 2007. Puntos de vista omnipresentes. Queremos cambiar toda la Constitución. Otros, simplemente gato-pardos especialistas en cambiar para que todo quede igual. Por eso, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.